Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo muy mal, entonces les voy a contar, estoy haciendo este video por otro robo que me ha pasado, bueno, felizmente no fue tan grave como hace dos años y medio, esta vez solo me raparon en el celular, solo esto, no fue tan grave, estoy vivo, bueno, felizmente estoy vivo, pero igual me da tristeza porque yo vi la placa de la moto que me rapó, era la NNT 97F, bueno, me va a decir, ¿qué haces en celular en pleno día en Bogotá? Pues la verdad me estaba hablando con mi familia, aquí estamos hablando de la salud por el COVID, estaba preocupado, bueno, todo el mundo hemos pecado sacando el celular, pero ¿qué culpa tengo? La realmente no es mi culpa, es la culpa de los ladrones, son ellos los malos, yo no me siento como, ay, ¿por qué no los saqué? No, ¿por qué hay ladrones? Entonces sí, hago este video para decirle que por favor que investiguemos esa placa, NNT 97F, este señor debe seguir robando, ¿a cuántos van a robar hasta Navidad o más? Y también hago este video para decir que se haga justicia con el otro caso que decía, me robaron hace dos años y medio, aquí está el video en la descripción, entonces, ¿qué pasó con este caso? Muy rápido le hablo, fui como 50 veces a la fiscalía, sin exagerar, mínimo 30, y me vi con el ladrón, en la conciliación, porque había visto la placa, entonces yo estaba feliz porque el ladrón, bueno, no estaba feliz porque el ladrón se negó, pero estaba feliz de haberlo encontrado, y sé que es él, además lo vi en Facebook, el día que me robaron había una pareja, o sea, él estaba con la novia, vi en sus fotos de Facebook que él tiene una hija, imagínense, o sea, que él roba mucho, y lo peor de todo es que este señor no me ha pagado nada, tenía que pagar, según mi fiscal tenía que pagar o ir a la cárcel, y no me ha pagado nada, y lo peor de todo es que desde marzo mi fiscal no me contesta, entonces yo sé que es difícil a veces contestar, hay muchos casos, pero por favor, dos minutos para responder desde marzo, o sea, todo el mundo tenemos dificultad en el trabajo, no solo los fiscales, yo soy docente, a veces tengo 120 copias que corregir, pero bueno, intento hacer lo mejor para todos, entonces le pido a mis fiscales que hagan también lo mejor para mí, y entonces este ladrón, lo peor de todo es que sigue el del taxi, sigue trabajando en taxi, ¿cuántos pasos millonarios habrá hecho desde 2018 hasta ahora? ¿y cuántas personas estarán muertas? O sea, no, y te exageras, pero están cinco armados en un taxi, te secuestran, te drogan, si uno pelea pues te acuchillan, entonces quién sabe si hay un muerto colombiano, extranjero, lo que sea, por culpa de esa gente que trabaja en taxi, o sea, hoy día, el man tuvo a diez personas que entraron a su taxi, si uno se ve con un link de celular, amigo, o sea, llama al amigo y lo drogan, o sea, no sé qué harán, entonces hago este video para quejarme de estos dos robos, pues ustedes no pueden hacer nada, pero lo único que usted me puede apoyar es que hagamos este video viral, que incluso la propia alcaldesa Claudia López lo vea, entonces por favor, comparte este video, hazlo famoso, si tú fuiste robado y tienes la denuncia, tienes pruebas de alguien, lo pongo en mi Facebook con gusto, en mi Instagram, o sea, yo te apoyo también, o sea, que todos nos unamos, todos los colombianos y toda la gente buena en Colombia nos unamos, los 99% de los colombianos buenos que me apoyen, que tú ustedes lo pongan en su Facebook, en su WhatsApp, en su Instagram, que puedan colocar este video, por favor, y la verdad yo amo Colombia, es un hermoso país, pero me da tristeza, o sea, cuando hago videos yo quiero hablar de lo bien de Colombia, mi familia, les cuento, pues me robaron y ellos ven a veces, pero, ¿por qué está en Colombia? pues es un hermoso país, pero obviamente da mucha mala imagen esto, entonces por favor, que hagamos este video viral, quizá muy visto, yo no voy a ganar dinero con esto, pero que tenga sus 100 mil, 200 mil reproducciones, un millón, que a Claudia López lo vea, que el caso, al final haya justicia, que encuentra en la placa de la moto, que el del taxi, que ya lo tenemos identificado, tenemos la dirección, que él pague lo que tiene que pagar o ir a la cárcel, entonces por favor, les pido apoyo a todos los colombianos, a todos los que aman Colombia, que me apoyen y que nos apoyemos entre nosotros, bueno, entonces les agradezco mucho por su apoyo y espero que justicia sea hecha, es muy feo ser robado y que uno tenga la placa de las pruebas y que nadie haga nada, muchas gracias si me apoyan y lo comparten en el video, los amo a todos y espero que me apoyen y si ustedes tienen robo, lo que sea, yo lo pongo en mi YouTube, bueno, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.